En esta oportunidad, tanto el Gobierno Regional como el Municipio Provincial de Ica, anfitriones de este evento, conjuntamente con los auspiciadores que trabajan en nuestra región, estamos preparando todo para que sea un evento de éxito, donde se realce la riqueza de nuestro país, específicamente en el tema artesanal y en el tema gastronómico. Ica va a ser el centro, no el epicentro, el centro de la gastronomía del sur de nuestro país. Van a haber representantes de nueve regiones, va a haber música, va a haber desfiles de moda, va a haber de todo un poco. Por eso va a ser importante que estos días del 4 al 6 de mayo, la gente que vive en zonas aledañas se pueda trasladar a Ica y que pueda disfrutar de este Perú mucho gusto y que pueda disfrutar de las maravillas que tiene Ica. Ica se ha caracterizado por ser una muy buena anfitriona. Se espera alrededor de 20 a 25 mil personas que visiten en total esta feria, así que tenemos grandes expectativas al respecto. Las regiones que participarán son Ica, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna. La entrada es una entrada bastante económica para que la gente pueda asistir con sus familiares, con sus amigos.